Toda esta última línea de reflexión sobre la alienación que sufrimos los individuos en esta sociedad consumista nos obliga a preguntarnos hasta qué punto somos efectivamente una serie de robots manipulados para consumir de cierta manera. Hasta qué punto todas esas grandes estructuras, todas esas grandes corporaciones son capaces de decidir por nosotros qué compramos o consumimos en ciertos momentos y lugares. Es la reflexión definitiva de cómo influye la publicidad y todas estas intencionalidades comunicativas en nuestras elecciones de consumo. Y para ello lo primero que tenemos que advertir es que los estudios de consumo han sufrido una importante evolución y con ella también las prácticas publicitarias asociadas a las prácticas de consumo. Tradicionalmente ha habido una distinción básicamente binaria entre consumidores racionales y consumidores emocionales. De tal manera que partiendo de presupuestos psicoanalíticos se daba mayor importancia a suscitar cierto nivel de emoción porque están en la base y son los fundamentos para elegir ciertos bienes y no otros. Y entonces pues ha habido toda una serie de reflexiones y campañas de publicidad asociadas a estas ideas que privilegiaban el suscitar cierta emoción en el consumidor que hacía más favorable la compra de los productos de la marca que se tratara. Por otra parte ha existido también la teoría de la elección racional que consideraba al individuo básicamente como un ser racional, calculador que sus secciones de consumo las basaba en ese cálculo racional de coste-beneficio por ejemplo. Y ha habido ciertas estrategias publicitarias, estrategias corporativas para influir en la compra del consumidor presentándole efectivamente una serie de funcionalidades, ideas que reforzaran el resultado final en ese cálculo de coste-beneficio. Por eso podemos advertir distintas estrategias publicitarias en esa supuesta manipulación que ejercen las grandes corporaciones para invitarnos o favorecer o incluso obligarnos a consumir sus productos a lo largo del tiempo. Ha habido unas estrategias de marketing más centradas en el consumidor, en su emoción y no en el producto frente a otras experiencias anteriores donde lo que importaba era tratar al consumidor como un elector racional, como alguien que elige basado en por ejemplo en coste-beneficio y por lo tanto presentarles con gran detalle las características del producto que lo hacen preferible a los de la competencia. Así por ejemplo podríamos ver estrategias de publicidad en el mundo del automóvil en las que anteriormente, centrado en el consumidor racional, se presentaba un producto detallando las características y por qué deberías elegirlo frente a la competencia y otras más novedosas, quizá más contemporáneas, donde se ha centrado más en los aspectos emocionales, en la experiencia del consumidor. En este sentido la evolución del marketing, de la publicidad es también manifiesta y va de la mano de esa transición de una consideración del individuo, del consumidor como un elector racional a entender también que los aspectos emocionales, la búsqueda de ciertas experiencias de satisfacción emocional son igualmente relevantes en nuestras elecciones de consumo. Ahora mismo el marketing intenta compensar, a veces con más énfasis en uno u otro, pero estamos ahora mismo en un momento de un cierto holismo, de una cierta comprensión global de estos dos fenómenos humanos, nuestro aspecto racional y nuestro aspecto emocional. Todas estas estrategias de publicidad y esta transición en el marketing publicitario en las últimas décadas son siempre intentos de intentar buscar el modo de favorecer la elección del consumidor de los propios productos. Dentro de esa idea de la alienación, de la manipulación del consumidor que tenían las teorías críticas, la publicidad ha intentado siempre encontrar el mecanismo que haga que un consumidor elija sus productos en vez de los de la competencia. Que el consumidor elija lo que yo le propongo a través de ciertos mecanismos, a veces más de explicación racional, a veces más de experiencia emocional. Pero en cualquier caso, todos los publicistas aspiran a manipular adecuadamente eso que llamamos el botón de compra. Como si nuestro cerebro tuviera un mecanismo que convenientemente estimulado nos obligaría prácticamente a comprar lo que nos están proponiendo. A eso aspira la publicidad, que en los últimos años con los avances de la neurociencia, de las posibilidades tecnológicas que nos posibilita la neurociencia, que permite investigar el cerebro en vivo, en tiempo real, conseguimos superar ciertas dificultades que establecían los propios mecanismos metodológicos para investigar las elecciones de consumo. Es decir, antes yo para saber por qué un consumidor elegía un producto y no otro, tenía que preguntarle al consumidor. Y este consumidor, pues bueno, esto tiene una serie de limitaciones, de saber si realmente está diciendo todo lo que ha influido en su compra, si solo es una racionalización que hace de su propia experiencia de compra. Ahora, con las nuevas técnicas de neurociencia, podemos meternos de alguna manera en el cerebro de esas personas y ver cómo se estimulan o no ciertos núcleos de satisfacción, de experiencia, de gratificación cerebral que están influyendo probablemente en sus decisiones de compra. Hay ciertas estrategias en todos los grandes supermercados que aplican ciertos hallazgos que se han ido desarrollando, descubriendo con muchas investigaciones neurocientíficas de los últimos tiempos. Por ejemplo, se ha comprobado que cierta música agradable invita a permanecer más tiempo en el supermercado y por eso los directivos ponen en horas punta música más agresiva para que la gente venga, vaya circulando con rapidez. O por las mañanas, cuando hay poca gente, música mucho más relajante, de manera que la gente se tome su tiempo para comprar. O en el sistema de rotulación de ciertos productos, se ve que hay ciertos tipos de letra más redondeadas que causan, por las razones que sea, una mayor satisfacción en ciertos grupos culturales a la hora de la visualización de esa rotulación. O hay cierta manera de recorrer con la vista los productos que hay en una estantería. Y esto si lo hemos podido investigar con todas estas técnicas de la neurociencia, puedo saber cómo promocionar adecuadamente ciertos productos frente a otros que en otro momento me puede interesar promocionar menos. Es decir, hay toda una serie de técnicas provenientes de la neurociencia que están permitiendo establecer cuáles son esos mecanismos inconscientes que están influyendo en el modo en que elegimos comprar unos productos frente a otros. Pero en todos estos planteamientos que acabo de describir rápidamente tienen alguna información adicional en las diapositivas que están a su disposición, suscitan un problema con el que nos hemos encontrado a menudo. El problema de la libertad. Es decir, es verdad que distintos estímulos suscitarán ciertas respuestas incluso fisiológicas en nosotros, inconscientes, que pueden favorecer más o menos ciertas elecciones de consumo. ¿Pero realmente podemos manipular suficientemente bien, si tuviéramos un conocimiento pleno, todas esas condiciones en las cuales se realiza la compra, todas esas condiciones personales en las que realizamos la compra para influir decisivamente en la elección individual? ¿Dónde queda la libertad? Es decir, si el consumo es simplemente una respuesta, una práctica que depende de ciertas condiciones en las cuales se realiza, de ciertos estímulos fisiológicos o culturales con los que juegan los publicistas, ¿realmente dónde queda la libertad humana? Les muestro aquí un cuadro que intenta sintetizar un poquito la complejidad que tienen las decisiones o las prácticas humanas. Esa disposición práctica que está en el centro del cuadro parte de un sistema de motivación que es relativamente complejo. Es decir, ¿yo por qué estoy decidido a obtener un producto u otro? Bueno, como hemos visto aquí hay muchas condicionantes. Hay ciertas condiciones estructurales, pues puedo tener más hambre, menos hambre, puedo tener más necesidades fisiológicas u otras. Hay también condiciones sociales o de estructura. Puedo tener más o menos dinero para gastarme. Puedo tener también ciertos condicionantes que tienen que ver con valores culturales, evaluaciones, juicios culturales, es preferible esta marca a la otra, es preferible la cantidad frente a la calidad, lo barato sale cada vez... Es decir, toda una serie de contenidos y evaluaciones culturales que están influyendo en mis decisiones de compra. Pero lo que me lo venimos diciendo una y otra vez a lo largo de esta asignatura es que todos estos condicionantes de estructura, de cultura, son también apropiados subjetivamente de manera relativamente autónoma por el individuo. Es decir, existe también la agencia, la libertad, la interpretación subjetiva que pone orden en todos esos condicionantes a los que efectivamente estamos sujetos, pero que no deciden quiénes somos. Pues bien, todos estos elementos están conformando eso que llamamos sistema de motivación, donde hay aspectos estructurales, donde hay aspectos culturales y donde todo esto ha sido apropiado subjetivamente de cierta manera particular e individual, donde hay agencia. En definitiva, la práctica del consumo no se puede deducir de manera simplificada de una serie de condiciones estructurales, ya sean fisiológicas, ya sean de estructura social o de contenidos culturales que están influyendo en nuestras decisiones. Es verdad, todo eso influye. Pero además de todas esas influencias, está la decisión del individuo, está también el modo en que el individuo pone orden en todas estas condicionantes, en todas esas evaluaciones culturales, para elegir al final si compra o no determinado producto y en qué sentido. En definitiva, si se asoman a cuestiones, estudios, líneas de investigación relacionadas con la sociología del consumo, simplemente les prevengo, una vez más, cuidado con los análisis que son excesivamente deterministas para el consumidor, que intentan explicar la conducta del consumidor siempre fuera de sus propias elecciones individuales, donde la libertad queda reducida a la nada, donde hay un reduccionismo claro de lo que es la persona y su sistema de motivación y elección. ¡Gracias!